Música El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo Con la mano arriba, todo el mundo arriba, un toque de su gracia tú lo necesitas Represento a mi gente orgullosa y distinta, del cielo que hay su gloria, es pura dinamita Presente de energía, fuerza y energía, me descorrido, que se afila, no re-stile, que se estima Para decirle que el estilo de su gloria es su jubilo, ven súbelo Me tiraste en el suelo y ahora vivo yo, salí en el suelo yo, cogí el vuelo yo Tú cambiaste a mí la mente, baila y ahora danzo yo, danzo yo Ahora vete y deciste que su jubilo es eterno, ajá Que descienda su presencia y su jubilo, ajá Que me grite otro pueblo de jubilo, ajá Grito de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo Sale el sol por la mañana, Dios diciendo sana, me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo Sale el sol por la mañana, Dios diciendo sana, me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo Ajá Tu siervo pa' El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo Ajá Tu siervo pa' Jetson El señor López Love H.T. Amor en alta definición, honrando a Dios Sale el sol por la mañana, Dios, infierno sana, me sobran ganas de gritar al cielo, de jubilo Ajá Un grito de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena, de jubilo, de jubilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!